El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Mi tema en esta noche es porque lo que necesito en alguna generación es identidad Ese es mi tema, identidad, gracias Identidad, dígale a alguien identidad Automáticamente usted escucha la palabra identidad Su conocimiento e intelecto humano se asocia con algunos rasgos Que sea visualizados o por conocimientos de adquirir Cuando nosotros nacemos, nuestros padres nos enseñan a través de los años Que nosotros vamos a tener la libertad de poder decidir por nosotros mismos Cuando tengamos 18 años y cargamos una cédula Ahora la palabra identidad es el ID que revela rasgos característicos o principales de tu persona Vuelvo y repito Identidad es el ID que revela características principales de tu persona Ahora yo quiero que usted entienda lo siguiente Lo número uno que tiene una cédula o lo que nunca puede faltar en una cédula es una ciudadanía Si usted analiza la cédula que usted tiene, lo primero que dice arriba es República Dominicana ¿Por qué dice esto señores? Porque una cédula que no esté conforme al nombre de la nación Usted está diciendo que usted está en un país pero puede estar ilegal Ahora yo quiero que usted entienda lo siguiente Si vamos a hablar de ciudadanía Lo primero que la generación en la que está presente debe de entender Es que debe de cargar ciudadanía Y se lo voy a explicar de algunas cosas La Biblia, la palabra del Señor revela Que en cierto momento determinado Cristo quiso aludir los planes divinos de Dios hacia los hombres La palabra revela que en un momento determinado Jesús decía El reino de los cielos es El reino de los cielos es aquello El reino de los cielos es semejante El reino de los cielos será La palabra revela que Jesús comenzó a hablar de un reino Y hay algunos principios que usted tiene que entender de un reino Lo primero que usted tiene que entender es que un reino es gobierno Y que todo gobierno tiene una constitución Ahora yo aprendí algo a través de los años acerca de las constituciones Y si una cédula se asocia a una nacionalidad Usted tiene que entender a la nacionalidad que pertenece Usted tiene que entender al reino que usted le sirve Ahora la palabra o las historias se enseñan Días anteriores o a temprana edad Entendí algunas cosas La mayoría de los dominicanos somos ambiciosos Por ir a los Estados Unidos y tener una ciudadanía Y yo me pregunto, me hice algunas preguntas Porque un dominicano se atreve a querer jurar por otra bandera Analicé algunas cosas que pueden pasar Y puede ser que usted se pueda ir para los Estados Unidos Con una visa o una residencia permanente Usted va allá Pero según tengo entendido Pasan seis años después de usted estar allá Y ya usted puede tener derecho para ser ciudadano Cuando usted jura, cuando usted quiere ser ciudadano de la nación A usted lo llaman a un congreso A usted lo llama un juez o lo llama el gobernador de la nación Desde el estado Y lo llama y le dice Ven acá, tú quieres ser ciudadano desde los Estados Unidos Sí, necesitamos preguntarte algunas cosas Y aprendí algo Lolo, cuando te llamen esta gente Cuando esta gente es importante Este gobernador te llama Ellos te paran frente a un público y a un jurado Y usted se para así con la mano derecha Y ellos te dicen Repite conmigo este dicho Yo prometo, yo juro Por esta nación Que yo me comprometo A someterme A todas las leyes de esta nación Yo aprendí algo Si hay un reino Debe de haber una constitución Y este reino también tiene constitución Pero ¿sabe algo? Hay personas Que quieren los privilegios del reino Quieren los privilegios de la ciudadanía Pero no quieren jurar por la bandera Hay personas Que ellos quieren lo que Dios hace por ellos Pero ellos no quieren jurar por la bandera Yo conozco personas Señores Hello Hello Le soy fuerte con esto Es más, le voy a hacer fuerte Voy a predicar Le voy a decir lo siguiente Hay personas Que conocen a Dios por los milagros Pero no porque tienen una relación con Él Hay personas Que conocen a Dios Por lo que Él hace en el culto Cuando ellos predican Pero no una relación con Él Hay personas Que conocen al Dios Que puede sanar a los enfermos Pero no porque tienen una relación con Él Ahora Yo me enteré de algunas cosas Que a pesar de que estamos en la iglesia Hay un verso Que los evangélicos predican mucho El verso que los evangélicos predican mucho Es el verso que dice Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero a sus finales Camino de muerte La mayoría de ustedes Se lo predican a los inconversos La mayoría de ustedes Se lo predican a los impíos Pero realmente Salomón No se lo refiere a los inconversos Salomón se lo refiere a judíos Que aunque eran insensatos Pero eran judíos Eran hijos de Abraham Eran hijos de la ley ¿Qué es lo que Salomón está tratando de decir? Escuche esto Salomón lo que está tratando de revelar Es lo siguiente Es que hay personas en la casa de Dios Que aunque están en línea recta Están en vías contrarias ¿Hello? A pesar de que ellos están en el camino Pero están en vías contrarias Mire Esto no es estar en línea recta Esto es estar correcto Porque los otros días Vi un carro En la calle de Azo Profeta Una recta larguísima Y venía una patada De allá para acá Se metió en vías contrarias Y tuvo un accidente Yo como comandélico Que a pesar de que están en el camino Están en vías contrarias Profeta Esto no es estar en línea recta Yo vine a decirle a esta generación Necesitamos una generación Correcta Y aquí tomo el segundo punto Hay personas Y usted las conoce Algunas de ellas Que tienen 20 años En Estados Unidos 30, 40 Pero usted sabe cuánto Que tiempo tienen esos 30, 40 años Tienen 30 y 40 años Ilegales No Son inmigrantes No tienen cédulas No tienen papel Ellos Viven en la nación Comen de la nación Trabajan en la nación Se mueven en la nación Pero no son ciudadanos Ellos Se bañan en la nación Hacen todo lo de la nación Pero no son ciudadanos Y yo me atrevo a decir Que así tenemos Dos o tres evangélicos Ellos danzan en la iglesia Ellos brincan en la iglesia Ellos predican en la iglesia Pero no tienen cédula No tienen identidad Y lo mejor que pueda pasar Es que en la casa de Dios No se suelte inmigración Ay Y yo creo que estamos en el año Donde Dios va a comenzar A llamar a la gente Que tú juraste por la bandera Estoy hablando con nosotros Otra persona Que ellos cargan su cédula Ellos cargan su identidad Ellos saben quiénes son Ellos saben Que son la agua La próxima generación Cuidado Se soltó migración En la casa de Dios Usted sabe algo La constitución de cada reino Evidencia lo que es ilegal Y lo que es legal Por eso en tu casa El SIDA es ilegal El OU El cáncer es ilegal Por eso dijo Josué Dijo Josué Yo y mi casa Serviremos al Señor ¿Sabe por qué? Porque en mi casa No va a entrar el cáncer Es ilegal En mi casa No va a entrar el SIDA Es ilegal En mi casa No va a entrar la muerte Es ilegal En mi casa No va a entrar maldición Es ilegal En mi casa No va a entrar el pecado Es ilegal En mi casa No va a entrar la verdad Es ilegal En mi casa No va a entrar el chaco En mi casa No va a soplar el diablo El diablo es ilegal en la casa después el espíritu profético aquí se aplique a decirte mira hay dos o tres cosas que están ilegales en tu casa sácalas de tu casa porque son ilegales hay dos o tres enfermedades que están en tu casa y hay que sacarlas para afuera y voy a ser crudo ahora porque le voy a predicar fuerte me atrevo a decir que lo que más tenemos en la casa de Dios es gente sin identidad usted sabe cuál es el problema más grande que tiene la gente en la casa de Dios que hay personas que nacen crecen, se reproducen se multiplican y se mueren en la iglesia y nunca supieron para qué nacieron nacieron crecieron se reprodujeron pero nunca supieron para qué nacieron como algunos dos o tres inmigrantes allá 20 años y ven la familia de aquí allá tuvieron mujer allá tuvieron hijo allá tuvieron nietos se murieron allá pero nunca fueron legales no pudieron volver así tenemos gente en la iglesia que a pesar de que están aquí realmente no son evangélicos ellos están presos a lo que pueda decir la gente si me descarreo ¿qué va a decir? si me voy ¿qué va a decir? ey, 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 ey atrévete a buscar tu legalización en el reino el reino está dispuesto a legalizar todo lo espíritu santo de Dios ahora la palabra revela lo siguiente la Biblia dice en cierto momento determinado que un día Jesús dice la palabra Jesús se le para a los discípulos le dice el discípulo yo quiero que ustedes me digan ¿qué dicen la gente que soy yo? escucha esto la palabra revela que en un momento determinado Cristo se le aparece a los discípulos y cuando se le aparece a los discípulos ellos no supieron bienmente contestar ellos se quedaron como en modo avión no le entraban ni la llamada se comienzan a mirar la cara uno se mira al otro y el otro mira al otro y allí se atreve a que le dice bueno maestro algunos dicen que tú eres Jeremías se levanta el otro dicen que tú eres Elías dicen que tú eres Juan el bautista y todo el mundo tenía un pensamiento distinto de lo que era Cristo ahora las palabras revela que Cristo hace una próxima pregunta y dice ¿y vosotros? ¿qué dicen que soy yo? en un momento de silencio nadie sabía qué decir nadie sabía qué contestar la palabra revela que en ese momento determinado allí se aparece el atrevido Pedro diga conmigo soy atrevido y soy peligroso se aparece el atrevido de Pedro y las palabras revela que cuando Pedro de atrevido dice maestro mira yo te voy a decir algo Jesús hay mucha gente que tiene especulaciones de ti hay mucha gente que tiene mucho pensamiento de ti pero yo te voy a decir algo yo acabo de recibir una revelación del cielo que me dice a mí quien tú eres tú eres el hijo amado tú eres el hijo de Dios escuche esto lo que pasa en esta historia porque lo evangélico a veces no leemos lo que la Biblia revela la palabra revela que Jesús lo mira lo mira fijamente y le dice Pedro bienaventurado y le dice bienaventurado Simón porque no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos lo número uno es que Jesús lo llama Simón yo quiero que usted escuche lo número dos es que lo llama que le dice que la revelación no le vino del ser humano sino que vino de arriba y como se abren las revelaciones las revelaciones se abren cuando usted tiene una intimidad con Dios pero la palabra revela que Cristo después de este momento le dice mira tú me dijiste que yo soy el hijo amado de Dios pero yo te voy a decir algo más yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia escuche esto porque Jesús por primera vez lo llama Simón profeta y Simón significa pescador de peces pero me llama más la atención que en la segunda opción Jesús lo llama Pedro porque Jesús le cambia el nombre porque Simón es pecador de peces pero Pedro es pecador de almas lo que Cristo quiere revelar aquí es mira Pedro yo te felicito por lo que dijiste yo te felicito por lo que dijiste ¿sabes por qué? Pedro lo que Cristo le está diciendo a Pedro mira Pedro tú acabas de tener una revelación de mí y tú eras Simón me revelaste quien yo soy pero ahora yo te voy a revelar quien tú eres el día que tú tengas la revelación de Cristo Cristo te va a revelar lo que tú eres le dice tú eras Simón pero ya no eres Simón ya tú eres Pedro el día que tengas revelación de Jesús vas a tener revelación de ti mismo mientras mientras mayor revelación tengas de Jesús mayor revelación vas a tener de ti mismo Pedro había visto milagros había visto paralíticos para él él danzaba en la iglesia él hablaba el lenguaje pero no sabía quién era sanaba a la gente pero no sabía quién era se seguía llamando Simón y Jesús le cambió el nombre porque ya tú no vas a seguir llamando Simón pero tú sabes la verdadera realidad es que Simón no se lo apodó no se lo apodó el cielo Simón se lo apodó la gente y usted sabe por qué los judíos le ponen nombre a la gente los judíos no ponen nombre como nosotros ponemos los judíos ponen nombre conforme a su designio ¿por qué Jacob se llamaba Jacob? porque era un ladronazo el tipo era un engañador eso es lo que la Biblia revela ¿por qué se llamaba? ¿por qué Dios le cambia el nombre Israel? porque le quiere cambiar el nombre los judíos ponían los nombres conforme a lo que ellos manifestaban ahora escuche esto escuche esto y lo voy a desentranquilo usted predica un verso que dice instruye al niño en su camino y cuando esté viejo no se apartará de él escuchen lo que dice la vida está hablando en su camino no está diciendo en el camino está diciendo en su camino ¿a qué se refiere esta revelación? esta revelación se refiere a lo que yo entendí cuando jugaba pelota cuando yo jugaba pelota profeta yo llegué al play yo quería ser tercera base y tú sabes que hizo el manager cuando me ve el manager me llama y me dice ¿qué tú haces que tú sabes hacer? yo soy tercera base y le dice dale a ver vamos a ver lo que tú sabes hacer el manager cuando observa que yo paraba bien y yo corría bien pero no bateba bien me dice bueno muchacho tú sabes jugar bien la base pero tú te faltas algo tú no puedes ser tercera base tú puedes ser pinche aprendí un principio del manager profeta el manager nunca se preocupó en que yo fuera intuido como pelotero él quiso que yo fuera intuida en lo que yo era él quiso que yo fuera intuida mira para lo que tú sirves es para pinche tú vas a pichar porque tú no bateas bien él me dijo esta palabra él no se preocupó porque yo fuera pelotero él se preocupó porque yo fuera pinche que ese era mi camino así tenemos gente en la casa de Dios que no estamos preocupando porque sean evangélicos y no por lo que nosotros así tenemos gente en la iglesia no estamos preocupando porque sean evangélicos y no por lo que verdaderamente somos mi manager nunca se preocupó porque yo jugara pelotero no juega ahí cualquiera no fue eso que me dijo vamos a buscar en la base que tú mejor juegas yo creo que necesitamos un manager en la casa de Dios que nos diga la base que bien jugamos yo creo que necesitamos un manager en la casa de Dios que nos revela que cualquiera es lo que tú haces mejor lo que más tenemos gente en la casa de Dios es falta de identidad no es ser instruido como evangélicos es ser instruido como lo que tú mejor sabes hacer tengo un primo mío que quería ser señor era señor de toque él quería jugar le dieron un millón de dólares a los cinco años de pelota lo cambiaron para Pich ha recibido 47 millones de dólares porque tú puedes ser bueno en una base pero si tú no eres esa base tú la vas a jugar bien te van a dar un millón pero cuando tú te encuentres con la que tú sabes jugar bien vas a estar cobrando mil años cuando Dios te llamó a cobrar grado tenemos gente en la iglesia que jugando una base pequeña aunque la juegan bien Dios no la llamó para esa base aunque ellos se mueven bien en la base Dios no la llamó para esa jugada y mientras tanto van a seguir cobrando chilata como siol pendiéndose los millones que Dios les permitió para que lo ganaran como pichis hello se fueron se fueron entonces tenemos dos o tres gente que creen porque están en la casa ya ellos creen que son los mejores peloteros de la casa hello generación tú lo que necesitas es encontrarte con la realidad de tu vida tú lo que necesitas es reencontrarte con lo que tú eres yo vengo a decirte una palabra porque lo segundo que carga una cédula es una fecha de nacimiento hello estoy hablando serio aquí y si hay algo que la Biblia me revela a mí la mayoría de ustedes creen que ustedes nacieron el día que ustedes salieron del viento de su mamá y se les colocó un día de nacimiento ahora bien eso no es lo que revela la Biblia cuál es la fecha de tu nacimiento en realidad la palabra revela y dice que a los que conoció a esto también predestinó para que fuesen llamados conforme a la imagen de Jesús que yo te vengo a decir con esto mira tu fecha de nacimiento o la identidad de tu nacimiento no está escrito el 9 o el 15 de septiembre realmente hubo un eterno Dios que no fue en tiempo donde existía tiempo sino en la eternidad que dijo para tal fecha me nace tal profeta para tal fecha me nace tal guerrera para tal fecha me nace tal evangelista y voy a cerrar para predicar el centro del mensaje hablando de Jesús la palabra revela aquí y dice que en cierto momento determinado no lo voy a explicar a totalidad esto porque quiero terminar la palabra revela aquí que en cierto momento determinado Cristo bajó al botán para bautizarse por la ley lo que establecía el diseño divino porque lo que más a ti te va a bendecir la vida es caminar conforme al diseño divino usted nunca va a ser cooperado cuando usted camina en el diseño de la obra escuchó un predicador decir usted nunca se puede preocupar por hacer la obra preocúpese por hacer la voluntad la obra era que yo tenía que estar en mi iglesia congregándome hoy pero la voluntad era que yo estuviera aquí por eso usted no prospera por lo mucho que hagan en la boca yo cuando conmigo que tienen 30 20 años orando y orando y orando y nunca salen desestados porque ellos cumplen con la obra pero nunca asignan o se responsabilizan de la voluntad la voluntad te va a sacar a ti del anonimato ahora la palabra revela que Cristo viene para ser bautizado cuando Cristo viene para ser bautizado la Biblia dice que Cristo número uno orando el cielo se abrió cuando el cielo se abre dice la palabra que recibe una palabra yo quiero que usted le preste atención porque hay muchas personas que quieren que el cielo se le abra pero nunca se han detenido a orar hay muchas personas que quieren los privilegios del cielo pero nunca se han parado a pedir ahora la Biblia revela que Cristo recibe una palabra recibe una palabra que le dice tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia que es lo que Dios le está diciendo a Cristo lo primero es que Cristo o el Padre le revela a Cristo su identidad le dice tú eres mi hijo amado yo me complazco en lo que tú haces para Dios complazarse en lo que tú haces tú necesitas caminar en un tiempo de obediencia y sometimiento a Dios ahora bien la palabra revela que el verso 38 también del mismo capítulo 3 allí termina diciendo el capítulo hijo de nos hijo de sed hijo de Adán hijo de Dios por dos ocasiones Lucas nos quiere llamar la atención de que Cristo es el hijo de Dios que lo que Lucas quiere revelarnos es lo siguiente en el capítulo 4 la palabra revela que Cristo está en el desierto y fue llevado por el espíritu no por el diablo porque a veces creemos que el desierto no me está el diablo ahora la palabra revela que cuando Cristo está en esta circunstancia allí se le aparece el diablo los demonios y le dicen mira yo quiero que tú sepas algo si es verdad que tú eres hijo de Dios y esta piedra que se convierte en pan yo quiero que usted entienda lo que está pasando en esta circunstancia porque Satanás le aparece en el desierto para preguntarle a Cristo si era realidad lo que Dios le dijo y aquí me llama la atención algo porque la palabra revela que Cristo cuando escucha la palabra de Satanás le dice mira Satanás yo quiero que tú entiendas lo siguiente no solo del pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios escuche esto escuche lo siguiente lo que yo quiero que usted entienda en esta parte bíblica es que a pesar de que vemos a un Cristo que recibe una identidad a pesar de que vemos a un Cristo que es empoderado con una palabra divina a pesar de que vemos a un Cristo que tiene una trayectoria de ministerio que promete a pesar de que vemos a un Cristo protegido con una oferta divina la palabra revela que el diablo se le aparece en el desierto pero la verdadera realidad que encontramos es que en ningún momento usted encuentra que Cristo quiso comprobarle al diablo lo que él era y tú sabes cuál es el problema que tenemos en la iglesia tenemos un sinnúmero de evangélicos que no crecen y no avanzan porque viven una vida queriéndole comprobar a la gente lo que son lo que más tenemos en la iglesia es queriendo comprobar lo que ellos son pero usted no encuentra que en ningún momento Cristo se interesó en comprobarle al diablo lo que él era el problema el problema de ustedes es o de nosotros es que muchas veces perdemos tiempo queriéndole comprobar a alguien lo que somos cuando no necesitamos que el diablo sepa lo que somos lo que tú necesitas es una aprobación divina que te revele la dimensión espiritual en la que tú vas a correr el reloj estoy hablando con nosotros gente aquí que Dios lo va a meter en una revelación divina y el diablo te va a decir demuéstrame lo que eres demuéstrame lo que eres ya tú eres estoy hablando con alguien aquí que Dios no necesita el problema más grande que tenemos en la casa de Dios es gente que ya está comprobándole a otra porque lo humillaron me humilló el año que viene yo lo voy a hacer saber que yo soy un profeta hello el año que viene le voy a demostrar que yo soy la que canta hello deja que Dios me levante que él va a ver mentira tú no vas a aparte porque tú estás viviendo un evangelio de comprobación Dios no quiere que tú le compruebe a nadie lo que está dijo de ti lo que él dijo de ti lo saco lo tienes que saber tú lo que él dijo de ti no es el diablo no son los demonios entonces yo siento a Dios aquí estoy sintiendo una acción violenta yo siento un espíritu profético aquí Ana 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 usted sabe algo generación para que haya generación necesita haber un padre si no hay padres no hay generaciones y generación se enlaza con la palabra legítimo y para que haya cédula pastora ahí tiene que haber una declaración hay personas que no tienen cédula en la casa hay 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 ellos no tienen cédula en la casa profeta es porque se les perdió la declaración divina hay dos o tres personas que se les perdió su documento ellos no saben quiénes son no saben cuándo nacieron ni saben para qué nacieron pero yo vine a profetizarle a alguien aquí porque yo siento aquí la junta central divina que vino que vino que vino a desganar a alguien aquí vamos vamos agarra a alguien agarra a alguien que yo siento todo el santo amaseto mira agarre a alguien ahí agarre a alguien ahí agarre a alguien agarre a alguien de la mano corre agárrelo yo vine a profetizar porque yo veo el espíritu de la junta central del cielo que vino a darle a dos o tres aquí la cédula leico yo siento el pasado la junta central divina que vino a traer dos o tres identificaciones que vino a traer dos o tres identificaciones que vino a traerte a ti quien tú eres tú eres una manifestación divina tú eres una revelación siento a Dios aquí hay una unción violenta que te va a arropar mujer tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres una revelación divina yo quiero a los dos o tres se va a ver digo aquí porque siento un espíritu de profetizar y le voy a profetizar a alguien aquí que en los próximos días necesito 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 yo siento una unión que está rompiendo aquí pasa se me fue lo evangélico se me fue yo fui que te traje aquí yo fui que te traje aquí y yo profetizo sobre ti que te vas a encontrar con la revelación divina que Dios que Dios te tiene dice Dios yo vine a declararte lo que tú eres yo vine a declararte yo vine a declararte lo que tú eres hay dos o tres guerreros aquí que se fueron yo vine a declararte venga venga pa' galante venga corre venga para acá galante venga 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 acérquese un poquito venga eche un poco eche un poco para acá venga corre siento una unción aquí hay personas aquí que le pasaron a Dios el proceso dos o tres guerreros que le pasaron el instituto a Dios hay dos o tres guerreros que Dios dijo ya están listos para la unción y es este año 2020 que lo despierto es este año que voy a despertar lo que yo puse en ellos es este año que va a soplar mi gracia es este año que voy siento espíritu santo ven sobre ella te pongo como líder yo te tengo como líder dice Dios pero tu ministerio tu trayectoria va a cambiar tu trayectoria va a cambiar laito ¿sabes por qué? porque te me revelo alejate te me revelo te me revelo y cuando recibas la revelación divina van a haber cosas que estaban pequeñas que se van a poner grandes van a haber cosas que estaban escasas que se van a poner abundantes van a haber cosas que estaban vacías que van a estar llenas y no hay que se van a estar que se van a ir a ir a lavar a ir a lavar a ir a lavar a ir a lavar Y ahora voy a decir Hay dos o tres Que han estado en el camino Que han estado en líneas rectas Pero han estado en vía contraria Dios vino a enderezar el paso de alguien ¿Tú sabes cuál es la mayor realidad profeta de estar en líneas rectas pero en vía contraria? Cuando tú estás en vía contraria Por más que tú le denle de ella al cargo ¿Cómo vas a llegar a tu destino? Porque estás en vía contraria Puedes estar en la misma calle Pero eso hay personas que han sacrificado tanto y no han llegado con fe Pero eso hay dos o tres personas que han sacrificado mucho pero no han conseguido nada Y terminan blasfemando el nombre de Dios Y dicen Se apartó Dios de mi casa Yo estoy diciendo esto Porque la incógnita hay alguien aquí que la ha tenido ¿Y será verdad que Dios lo va a hacer conmigo? Y será verdad que lo hará con mis hijos Y será verdad que lo hará por mi casa Pero Dios dice Yo lo he estado haciendo Lo que pasa es Que aunque tú estás en la misma calle Pero Mi gloria está trabajando aquí abajo Y tú estás subiendo para arriba Mi gloria lo está haciendo aquí Y tú vas en vía contraria Porque hay que aprender a manejar la unción Cuando yo iba a manejar vehículos Yo fui a sacar licencia Y no me dijeron Toma Maneja el carro ¿Sabe que me dieron? Tenga ese manual Estudie lo que usted va a recibir un examen Si me daban la llave Sin el manual Iba a violar todas las leyes de tránsito ¿Usted sabe por qué hay tantos evangelistas Violando tantas leyes de tránsito en la casa de Dios? Que aunque tienen mucha unción Y muchos pueblos Que aunque tienen mucha unción Son los más sencillos hablados Es porque ellos han buscado el carro Sin estudiar el manual Y cuando ven el semáforo en rojo El semáforo le dice Párate Y ellos pisan el carro Eso es falta de licencia Eso es falta de identidad Yo quiero que usted diga conmigo a alguien Yo sé lo que tengo Y sé lo que soy Conozco mi ciudadanía Y sé para dónde voy Hello Dígaselo 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 La mayor realidad de mí Dígaselo serio La mayor realidad de mí Es que yo sé para dónde voy Hello Hello Yo tengo mi GPS activo Y voy para arriba y no para abajo Voy a crecer y no a menguar Voy para bendición y no a maldición Voy para gloria y no para atrás En el nombre de Jesús Yo profetizo Lento, lento, lento Yo profetizo Siento una unción que se va a meter aquí Y va a comenzar a despertar espíritus Yo profetizo sobre tu cabeza Ale, ale, ale Ale, en el momento Que te vas a encontrar Con la mayor revelación de tu vida Leito, leito, jamayé Quiero hacer algo aquí Pero no voy a decirme Hay una persona aquí Joven Que el diablo Ha querido frustrarle en el desierto Con cosas negativas Y ha querido quitarle la vida cerrada Para que su pensamiento Se centralice En que él crea Que es un hijo bastardo en la casa Y por eso Dios nos lo declaró Pero te vengo a decir algo Olvin Medina Es un hijo bastardo De un matrimonio Yo soy producto De una relación ilícita Más claro Y lo digo porque lo voy a sugerir Yo soy un cuerno de mi papá Mi mamá Usted me la pone enfrente No sé quién es Pero cuando yo llegué A la casa de Dios Yo nunca procuré Con que un profeta Me revelara Que yo era Y la mayoría de nosotros Queremos que un profeta No suelte lo que yo Cuando yo llegué A la iglesia Hubo una mujer que me dijo Dios te va a usar el coche Y te va a llevar lejos Y yo Te lo hago aguanta Te creo ya Me fui para el monte Al otro día Y le dije Dios Yo necesito Que tú me digas A mí que yo soy Predicaba Pero no sabía Quién era Ayunaba Pero no sabía Quién era Iba al culto Pero no sabía Quién era Hasta que un día En una revelación divina Un anciano Que se me paró Un sueño Y me dijo No voy a caminar Como tú piensas Pero te llamé Como evangelista Y no soy Dios Soy un enviado Yo nunca recibí La revelación De mi morón Lo que pasa es Que cuando tú recibes La revelación De la identidad Porque no te encontró Tú vas a ser Un imabotivo Si a usted Lo declaró Un profeta Aunque se lo diga Bien Usted es abortivo Todavía Si no Tenemos mucha gente Que dan Según banco De la iglesia Pero lo declaró Un profeta Lo declaró Un pastor Y por eso Cuando van a sacar La cédula Que le ponen El dedo No le sale La huella Porque tú Ella no es Compatible Con un profeta Ni un evangelista Que te predica hoy Tu verdadero ABN No viene De las palabras Que yo te suelto Tu verdadero ABN Viene De un padre Que quiere Revelarte Lo que eres Deja de estar Miliciando Paternidades Abotivas Deja de estar Miliciando Paternidades De profetas Atrévete A tener Una experiencia Traumática Que te cambie La vida Atrévete A tener Una experiencia Propia Y deja De estar Viviendo Gloria Agena Hello Dios a ti También te Chamojo Dios a ti También te Marcó Él también Te parió Y tiene Los documentos Para declararte ¿Eres adoptivo O eres Legítimo? ¿Eres adoptivo O legítimo? ¿Quién te declara Lo que eres? ¿Quién te declara Habrá un profeta Es de Dios También el padrastro Dice Padre Patrinidad Necesitas Encontrarte Con la realidad De tu vida Para que no Camines En la iglesia Como uno más Dios te diseño Para que pusieras Estas calles De cabeza El diablo No le teme A una mujer Que danza Y hable Lento El diablo Le tiene Miedo A un hombre A una mujer Que sabe Quien es Y cuándo Y cuándo Tú sabes Lo que tú eres El diablo Te podrá Venir Y decir Es verdad Que tú eres Hijo de Dios Yo no necesito Comprobarte A ti Lo que yo soy Personas Y es verdad Que ella es adoradora Profeta Tiene buscado Y es el que va a predicar Y yo necesito Comprobarte a ti Que yo soy ¿Quién te ha dicho A ti Que yo ando Con una carta Pública Soy profeta Yo llego Y cuando Dios Sacude Me evidencia Que yo soy Y cuando Dios Sacude Le revela Para que yo Vine a la tierra Entonces tú Lo que necesitas Es Hacerle entender A la gente Miren Yo no vivo Para comprobarle A ustedes Nada Yo vivo La realidad De mi vida Y por eso No me meto En la tuya Yo vivo La realidad De mi vida Y por eso No ando Chismeando Que quien se pone La falta malaria O quien se la pone Más corta Cuando tú tienes Identidad Tú no andas En la iglesia Mirando eso Es que si vino El domingo Con la camisa Nueva Eso es lo que Tenemos en la iglesia Pero son un Sin número De payasos Que no tienen Identidad Porque cuando tú No tienes Identidad Tú fieles En tiempo Tú lo que necesitas Saber Jesús estaba seguro Mira No solo de papi Mirenlo Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios La realidad Es que mi papá Me dio una palabra Es más Yo le diga Si cubierta No se confiar Lo que tú quieras Me le diga Él me lo dijo Y yo lo creí No sé Tú quieres levantarte Cuéntrate Con tu identidad Y cuando Una persona No tiene Antenacimiento Ni cero En el país Le decimos Que ya pasa de edad Tú no eres nadie En el país Tú no votas Tú no tienes derecho Tú no aparece En el sistema Hello ¿Usted sabe Cuál es la verdadera realidad De él? Danilo No es que tiene la culpa En que ellas dos o tres personas Con veinticinco años Y no tengan cero ¿Es Danilo que tiene la culpa? Dios no tiene la culpa Que tú no aparezcas En su sistema Dios no tiene la culpa Que tú no aparezcas En su patrón Tú eres el culpable De no saber La realidad de ti Cerré aquí ¿Son cristianas Ustedes ya? La realidad De ustedes No se la va a dar La realidad De ustedes La carga Un padre El divino Que dice Yo la amo La declaro La hago partícipe De mis bienes En todo Hijo y generación Indica Y fumo bendecido Todas bendiciones Celestes ¿Prefieren vivir En el mundo Sin identidad O pedir a Dios Isabel Para que nacieron? Escuche de un predicador Que dijo El lugar más rico De la tierra No son las universidades Es el cementerio ¿Por qué el cementerio? Porque en el cementerio Se murieron Las empresas Más grandes del mundo Hay libros allí Que se escribieron Que nunca se escribieron Hay empresas Que nunca se levantaron Con personas Que nunca tomaron Una decisión De identidad Le voy a decir Le voy a ser sincero Porque quiero a los evangélicos Antes de hacerle el llamado Yo quiero a los evangélicos Que escuchen Le hemos vendido a la gente Mal manera A la persona de Jesús A la gente Porque la gente Con una necesidad En el corazón Muriéndose Lleva a conocer Lo que está pasando Y eres a Jesús Como si fueran El último Dicto del corazón ¿Usted sabe Qué clave de la realidad Para predicar a Cristo? La de las vírgenes Que había cinco Que tocaban desesperadamente ¡Ábranlo, ábranlo! ¡Ábranlo! La gente está muriéndose Y eres un activista Yo no creo en eso Pero dítenle a la gente Rechazar a Cristo Es escoger la muerte Rechazar a Cristo Es escoger la maldición Rechazar a Cristo Es escoger las enfermedades Rechazar a Cristo Es escoger la depresión Rechazar a Cristo Es escoger la condena Es escoger a Cristo Es Todo lo alberto ¿Usted sabe Cuál es la palabra Que dice Jesús? Si alguno Quiere venir En pos de mí Llegase a sí mismo Toma su cruz Y siga Me quiero ¿Qué Jesús está diciendo? Y comento cierto Jesús lo que está diciendo Como quiera Lo van a matar Porque hablarle De cruz A un judío Era hablarle De lo peor La cruz Mataba Las heces De la sociedad Eso es lo que le están diciendo Los discípulos Es Ustedes Lo van a matar Como quiera Yo le doy la cruz Pero ¿Ustedes quieren Morir como esclavo O morir como libre? Si quieren morir Como libre Tomen la cruz Ahora Si quieren morir Como esclavo No la tomen Ustedes vienen a Y ya Que le bendiga Amén Dieron aplauso al Señor No la tomen 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 Más